buenos días raza que tal como están martes 10 de marzo creo martes no jueves 10 de marzo perdón vamos al agua salada no vamos a las olas esta ocasión vamos aquí a la bahía y vamos a una nueva aventura a ver cómo nos va ahorita nos vemos por ahí van a ver de qué se trata aquí desde el hermoso puerto de la paz vamos a pescar hacer spearfishing en Shino Yoh en una nueva aventura un poquito alejado de las olas palomilla nos dirigimos rumbo a donde Shino? rumbo a donde apunte la aguja eso a ver cómo nos sale esta pescaduca palomilla desde las inmediaciones de la bella La Paz yoooooo yoooooo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los que no están suscritos, los que están suscritos, piquen en la campanita, denle like, comenten y nos vemos a la próxima. Se estén muy bien. Hasta luego. Bye.